Martes 20 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas Blasher F16, el equilibrio perfecto. Análisis, caza y comprensión. Estrenamos una nueva serie que nos ayudará a conocer en profundidad la escopeta Blasher F16. A lo largo de tres episodios de la mano de Jaime de Desma, conocido instructor de tiro, analizaremos miniclosamente su funcionalidad. Y como una imagen vale más sin palabras, la pondremos a prueba en una sesión de tiro al plato y en dos jornadas de caza. Perfecto. Disfruta de la caza con los estrenos de caza. Gracias por ver el video.